En el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida tratado con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en muchas ocasiones vemos que puede presentar hiperpotasemia. El abordaje tradicional ha sido la titulación a la baja o incluso la retirada de estos fármacos. Hoy en día este abordaje ya no opera, ya no puede funcionar. Hoy en día debemos intentar mantener ese tratamiento añadiendo quelantes del potasio.